Agradecemos la comunicación esta mañana con el contador público José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenos días. Guadalupe, muy buenos días, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Para preguntarte sobre estas expectativas económicas que tienen los comerciantes a raíz de esta serie de conciertos masivos que se han realizado en el centro histórico y que sin duda traen la atención de muchos paseantes, hay personas que vienen incluso de otras entidades, está en puerta el concierto de Rosalía este viernes en el Zócalo. ¿Cómo viene la reactivación del sector comercio en esa zona en particular? Sin duda alguna, bueno, además debo decirlo, Guadalupe, que este ha sido un fenómeno porque nosotros usualmente en la Cámara, pues sí medimos la derrama económica de eventos que tienen carácter internacional como la Fórmula 1, también como el desfile del Día de Muertos, pero aquí particularmente nos ha llamado la atención primero la ocupación hotelera que textualmente en el Zócalo y sus alrededores es del 100% y se está esperando una derrama económica solamente por este concepto del concierto de Rosalía de mil millones de pesos, cosa que sí de una u otra forma es de llamar la atención. Claro, ahora estaba comentando parte de las personas interesadas en acudir precisamente a este evento que está el tema de las terrazas, que parece ser que algunas de ellas ya incluso ya no se pueden utilizar. ¿Cómo está operando, cómo está funcionando esta serie de espacios que tendrían que estar abiertos al público para que ellos decidieran si están directamente en la plancha o ocupan uno de estos lugares exclusivos también? Bueno, sí, sin duda. El tema de las terrazas que es en donde nos llamó la atención como organización, porque además representamos al comercio organizado, parte de este comercio son las terrazas que usualmente están en los hoteles que circundan el Zócalo capitalino. Lo que sucede es que están abarrotadas ya, de alguna manera, se puso a la venta el cover de este lugar o de estos lugares y se abarrotó. Y si tú me lo permites, te puedo decir cómo está integrada esta derrame económica y por qué están estas terrazas. Mira, se esperan 200 mil asistentes, de estos 200 mil asistentes, se espera una derrame económica de 500 pesos cada uno, lo que significa 100 millones de pesos. En el hospedaje, 300 millones de pesos. En las terrazas y restaurantes, con el tema de alimentos, 319 millones de pesos. Foráneos, 25 millones de pesos que se esperan del interior de la República vengan 10 mil personas. ventas al comercio, 8 millones de pesos, servicios 207 millones de pesos. Extranjeros, que se espera la visita de 2 mil extranjeros, 40 millones de pesos y la cobertura mediática, 7 millones de pesos. Lo que nos da un total de mil millones de pesos de derrame económica por el concierto de Rosalía. Cosa que celebramos. Claro. Estos mil millones de pesos, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco aquí en la Ciudad de México, ¿de qué manera se distribuyen precisamente entre quienes prestan los servicios? ¿Cómo les están beneficiando? ¿Y ustedes de qué manera también lo reinvierten? Porque supongo que hay una exigencia también del público de que se mejore la calidad de los servicios, de que en los restaurantes se les ofrezca una carta abierta con una amplia gama de productos. En fin, ¿cómo se ve reflejada el ingreso de estos recursos a quienes integran la Canaco para prestar un mejor servicio? Bueno, efectivamente, tienes toda la razón, Guadalupe, es una derrama económica que genera reactivación de la economía de la ciudad y beneficia absolutamente a toda la ciudad y desde luego los digamos que la derrama económica estará distribuida con mayor dinamismo porque trastoca toda la ciudad. Claro. Será el hospedaje, los restaurantes, los servicios turísticos, los comercios al pormenor y también hay que decir una cosa, también estamos hablando de la derrama económica del sector formal, pero también hay otra parte del sector informal que también es beneficiado, aquellos que, bueno, que venden los souvenirs, las trayeras y los alimentos ahí de manera pues informal, cosa que nosotros somos absolutamente respetuosos, pero que sí genera una derrama económica y lo que pasa con este este dinero que se derrama, bueno, se busca siempre y estamos pretendiendo siempre como organización que los servicios sean de primera calidad, que los servicios que se prestan, y ahí se puede medir la satisfacción de las personas en base a una encuesta que nosotros hacemos y que identificamos cuál es la satisfacción de los clientes y cuando identificamos alguna salvedad, digámoslo así, en donde hay un mal servicio, bueno, invitamos y convocamos a estos servicios a que mejoren sus pues sus actividades y que esto redunde sin duda alguna en un mayor beneficio. Todo esto, mi querido Guadalupe, tiene que ver con una derrama económica, reitero, a la ciudad y todos son beneficiados, absolutamente todos son beneficiados y celebramos este tipo de eventos sin duda. ¿Cuáles son las recomendaciones que haría el presidente de la Canaco a quienes acuden a esta serie de eventos masivos y reciben un servicio por parte de quienes integran el comercio y la oferta en el centro histórico? Bueno, en primer término y me parece fundamental que identifiquen antes de consumir cualquier cosa, que esté esto el precio perfectamente bien señalado para que no sean sorprendidos con lo que van a pagar al final de este evento. Es muy importante, estamos vigilados por la Profeco para que no existan abusos por parte del comercio y nosotros también somos vigilantes de que la actividad se desarrolle de una manera armoniosa, sana y que además, reitero, los precios que se exhiben sean los precios que se cobren, que no se deje sorprender a la gente, que sean muy cuidadosos y creo que será un evento pues que de alguna manera no solamente genera derrame económica, sino también integración de la sociedad. Ya por último, José de Jesús, en cuanto andan las ventas, cómo le ha ido al comercio ahora con este asunto de la pospandemia. Bueno, creo que ha habido una verdadera reactivación económica, este 2023 será el año en donde podamos recuperarnos y alcanzar la reactivación económica y pues la derrama económica que se generaba en 2019. Hay que tomar en cuenta que aún no alcanzamos los niveles de ingreso que se tenían en 2019 respecto al sector terciario, el sector económico de la ciudad. Entonces, estamos en una ruta en donde estimamos que las ventas en el mes de noviembre y diciembre alcancen lo que en su momento se presentó en el 2019. Estamos hablando que en relación a las ventas del año pasado hemos crecido un 32 por ciento y estamos a un porcentaje muy pequeño de volver a alcanzar pues estas ventas. El primer trimestre de la derrama económica en la Ciudad de México fue de 149 mil millones de pesos contra 160 mil millones de pesos que se tenía en 2019. Esto nos habla de que la ruta sin duda alguna es la correcta, que estamos en una reactivación económica, que hay incremento de salarios y esto sin duda alguna pues genera un mayor consumo y una mejor calidad de vida para todos. Muy bien, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canoca aquí en la Ciudad de México. Gracias por la información y estamos atentos los próximos días. Buenos días. Guadalupe, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Gracias, gracias por la comunicación.